Carla Estrada es todo un ejemplo de éxito y dedicación. ¡Continuamos! ¿Eres de esas personas que oye mucho, pero escucha poco y mal? Dici tips para que aprendas a escuchar. Escuchar es mucho más que oír. Oír es solo la parte física. Escuchar es tener la disposición para conectarte eficazmente con la persona que habla. Aprender a escuchar, pues tiene muchas ventajas. Entre ellas, mejora tus relaciones personales, familiares, sociales y profesionales. Aumenta tu creatividad y tu productividad. Incrementa tu autoestima. Te permite negociar mejor. Mejora tu concentración. Mientras que no saber escuchar provoca conflictos personales e interpersonales que generan dificultades para vivir en armonía. Hay personas que no dejan hablar a los demás y ni siquiera se dan cuenta de eso. Típico en una fiesta, el que acapara la conversación, cuenta todos los chistes y tiene la voz más alta. Entonces, pues para hacer un buen escucha necesitas aprender a leer también los mensajes no verbales. O sea, esos mensajes no verbales que te indican que la otra persona quiere hablar. Como cuando te sientas así en la orillita de la silla. O levantas la mano. Pues déjalo hablar, caray. Cuando hables evita contar anécdotas interminables. Así de... Dar demasiados detalles. Hacer pausas enormes. No mirar a los ojos a quien hables. Por algo dicen que Dios nos dio, pues, dos oídos y una boca. Y eso es porque hay que aprender a escuchar. Y los tips para que los logres y para que puedas escuchar mejor son uno. Observa, escucha y luego habla. Los silencios hacen aflorar las emociones. Practica enfrentar los silencios sin temor y mantener el contacto visual aunque sientas vergüenza. Parafrasea. Esto quiere decir que repitas el mensaje que la persona te está diciendo. O sea, que de alguna manera como que resumas y le des a entender que lo entiendes. Que sí entiendes lo que te está diciendo. El tercer elemento confirma. Usar frases como estoy segura que lo harás muy bien. También le devuelve a quien te habla la confianza y el valor. El otro día estaba con Laura Zapata y decía que era su egoteca. Pero esto es una belleza. Y bueno, veo unas fotos que me encantan. Carla, platícame. Pues esa es el día que me recibí. Mi papá, mi mamá y yo. Te pareces muchísimo a tu mamá. Sí, muchísimo. Pero muchísimo. Sí, sí, sí. Impresionante. ¿Y tus hermanas también? No, no tanto. Yo creo que yo sé lo que me parezca. Oye, ¿y este monumento? Bueno, pues esa estatua me la hicieron los periodistas en México y está en el Parque de los Grandes Valores. Que bueno, para mí fue bien difícil aceptarlo porque como que saber recibir a veces es difícil. Pero bueno, pues ahí está mi estatua con lo que hay. Está increíble, ¿no? Sí, cómo no. Oye, y esto me llama mucho la atención. Platícame de esta carta. Sí, bueno, pues esa es una foto que me acabó, bueno, me dieron de la primera vez que yo dirigí en Vanessa, dirigí escena y cámaras. Y eso me hace ser la primera mujer directora de escena en México y Televisa desde ese año. Mira acá, estamos en la Cámara de Diputados donde me hicieron este doctor honoris causa por la Universidad Americana. Qué mola viña, qué padre. Mi hijo con su papá. Ay, carita, que duero bebé. Carlos era pésimo futbolista, pésimo. Igual que mi hijo Paz. Y yo quiero, yo quiero. Yo, Carlos, pues hay más deportes. Mamá, yo quiero, yo quiero. Y entonces, pues ok. Y su tenacidad hizo que fuera el campeón goleador por más de siete años. Esa, es la foto del muro. Esa es mi foto de orgullo. La foto. De que te enseña que si eres tenaz, logras lo que quieres. Pues me encanta porque podríamos platicar horas con Carla Estrada y podríamos platicar horas y ver horas todas estas hermosas plantas. Y bueno, yo te quiero dar las gracias por abrirnos el alma, por abrirnos el corazón, por estar a puertas abiertas. Y te quiero mucho, Carla, gracias. Muchas gracias. Felicidades por tu programa. Me encanta. Gracias. Que les vaya súper increíble, que duren mucho tiempo y que lo disfruten, más que otra cosa. Así es. Muchas gracias. Te quiero, Carla. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.